Estamos con la luna en Leo. La luna en Leo, Saturno en Acuario, en este momento están en oposición. El domingo, Venus empezó a retrogradar, o sea que se va a volver a reencontrar con Plutón, que está en Capricornio. Está Venus retrogradando en ese viaje. A ver, están conjuntos, 25, 38, 26, o sea, están súper conjuntos. Están bien pegaditos estos dos planetas en el signo de Capricornio. También está el Sol, también está Mercurio, mucho más separado. Pero, ¿qué pasa? Los planetas que son hiperfemeninos, como la luna y Venus, están siendo de alguna manera como atacados, ¿no? Con energías tan profundas y tan intensas como son Saturno, oponiéndose a la luna, y como es Plutón, estando absorbiendo la energía de Venus. Entonces, es como nuestras partes sensibles, nuestra parte emotiva, nuestra parte femenina, nuestra parte yin, va a estar siendo como, se va a estar viendo atacada, ¿no? Va siendo mucho más vulnerable. No estoy hablando puntualmente de las mujeres, estoy hablando de la energía femenina que habita en todo cuanto existe, ¿no? Esa parte pasiva, bueno, eso se va a estar viendo afectado. Entonces, bueno, podemos estar mucho más sensibles, podemos sentir como nostalgia, ganas de llorar. Hay como una cosa mucho más emotiva. Entonces, lo ideal es, bueno, pues si podés realmente dar rienda suelta al llanto, sería genial. No ir contra corriente, ¿no? Porque vamos a tener esa sensación de que todo me ataca, ¿no? Y realmente sí, porque estamos en días como muy activos, ¿no? Como días que son como muy intensos, pero, bueno, vamos a mantener la calma que todo puede ser. Empecemos con Aries, entonces. En este momento, Aries, estás teniendo esa posibilidad maravillosa de conectar con lo creativo, ¿no? Con el disfrute, con lo creativo, puede aparecer algún romance que te guste, puede aparecer algo, pero también es un muy buen día para pasar con quienes querés. Mañana lo mismo, pero quienes querés puede ser vos mismo, los nietos, los hijos, los pequeños de la casa, hacer algo creativo, ponerte a estudiar algo que te guste, realmente embellecerte, hacerte, no sé, algo diferente, tomarte un tiempo para tu belleza y tu placer. Tauro. Así como les dije, y voy a estar diciéndoles a cada uno cuándo le tocaba hacer la limpieza de la casa, a Tauro le toca hoy, hoy y mañana. Entonces es, bueno, hacer algo que tenga que ver con la limpieza energética de tu casa, pero también tener en cuenta que eso puede ser llevado a los territorios laborales. Entonces mañana es como poner claro o ponerte en claro cuál es tu territorio laboral. A veces no lo tenemos muy definido. No sé, siempre me imagino a las personas que están en una tienda, ¿no? O sea, las personas que andan dentro de las tiendas y, bueno, decir, bueno, ¿cuál es mi espacio en la tienda? Bueno, sí, estoy parado del lado de este perchero. Perfecto. ¿Ese es tu espacio o es cualquiera? O sea, es como a los que se les hace más difícil definir espacios, lo ideal es como imaginar un espacio, ¿no? Como una burbuja. Pensar que ahí no entra nadie, que nadie lo invade, que es agradable, que es lindo, porque así la gente puede venir, porque vos pensás que podés tener ventas por comisión o lo que sea. Es como tipo, yo estoy protegido acá, me siento bien, estoy de buen humor. Porque no es fácil estar de buen humor estos días. No solo a Tauro, ¿no? A todos. No es fácil. Porque están los que están y están los que están llorando, porque están muy mal por todo lo que ha pasado. Y están los del medio que flotan entre esas emociones. Entonces es como, no es fácil. Aparte todo el mundo está apurado, todos queremos llegar a no sé dónde. Calma. Va a haber alguien que va a calmar, otro que no se va a enterar que se tiene que calmar. Pero cuantos más nos enteramos que nos tenemos que calmar, mejor es. Géminis. Momento de comunicar, de negociar, de vender. Puede aparecer un viaje, puede aparecer una oportunidad y puede aparecer también alguna carta, algún mensaje, algún mail que sea necesario para vos. Mañana. Mañana es un momento muy importante para vos. Es el momento donde uno piensa que puede con todo, ¿no? Hay como una cuestión de superhéroe, así como, que puedo hacer lo que yo necesito. Es importante que canalices tu energía y es importante que realmente te des cuenta que verdaderamente es así. Cáncer. Estudia del dinero, de la economía, resolviendo asuntos económicos. Empieza como a aclararse, ¿viste? Capaz que no tenés la plata todavía en el bolsillo, pero ya empiezan las cosas como, bueno, mejor ya. Uno las empieza como a ver, ¿no? Como esa sensación de, bueno, se empieza a ver la economía como, fluye de otra manera. Mañana, lo mismo, economía, resoluciones, llega dinero esperado porque casi siempre es el fruto de tu trabajo, aparecen otros recursos, surge otra posibilidad de trabajo también, varias cosas. Leo, la luna te está visitando, es el gran momento, comienza tu camino de luna. Es como ese día de empezar, de proponerte algo. Pensá que en 28 días la luna te va a volver a visitar y que en ese periodo uno puede ponerse metas y objetivos y lograrlos. Mañana la luna te sigue visitando, no pasas de sinadvertido, todo el mundo, el foco de todas las personas, todo el mundo te mira, todo el mundo te ve, por lo tanto hay muchas palabras agradables y va a haber también muchas críticas. Vos tranqui, seguid para adelante. Virgo, mantené la calma, mantené la calma porque son días donde uno se equivoca con facilidad y vos tenés una luna que te permite equivocarte. Y yo no creo que te quieras equivocar ahora. Te pones muy sensible, te pones un poco lamentoso, ¿no? Como muy, como, ay, qué horrible esto, qué horrible lo otro, quejoso. Si hay razones, sí, pero si yo me sigo quejando, es como que el universo interpreta que quiero más de lo mismo. Entonces lo que no queremos no lo nombramos, porque así es como que lo invisibilizamos, ¿no? Es como lo que no se nombra, no existe. Es como no tengo que traer el problema continuamente a mi mente. Mañana tengo que tener la capacidad de darme cuenta que tengo mis tiempos, que me tengo que respetar, que no puedo andar corriendo, que tengo que ir como paso a paso haciendo lo que necesito para en definitiva lograr lo que verdaderamente quiero también. Vamos con Libra ahora. Este momento es el momento más independiente de tu vida. Es un momento más independiente del mes de tu vida. Más independiente del mes. Es probable que necesites hacer cambios que son importantes. Hay que elegir, Libra. Hay que elegir con todo no se puede. Y ahí empieza el gran dilema, ¿no? Venus está pegadita, tu regente Venus está pegadita a Plutón en Capricornio. O sea que es un momento muy especial, muy especial de verdad. Entonces hay que estar como pensando qué es lo que querés, ¿no? Qué es lo que vos necesitás, qué es lo que vos querés y qué es lo que querrías cambiar. Mañana lo mismo. Una buena lunación, una buena conjunción de tu regente con Plutón. Hay cosas que se movilizan en tu casa. Tus raíces se sacuden, se mueven. Y bueno, hay mucho para hacer en este momento. Vamos con Scorpio. Este es el momento de logro. Estás en contacto con situaciones que hace mucho tiempo soñabas. Como aquello tipo, yo quiero tal cosa. O yo cuando llegue a tal lado, ese momento, esa hora, entonces de repente alrededor tuyo no se ve lo que querés. No estás como conectado con lo que querés. Bueno, hay que fijarse. Hay que ver. Hay que ver lo que uno quiere. Hay que ver cómo uno lo quiere resolver. Eso es importante. Mañana. Seguramente la evaluación de lo que has logrado está va a estar presente entre hoy y mañana. Es, en lugar de fijarte todo lo que te falta, fijate todo lo que lograste. Parece que fuera lo mismo. Si cuento lo que tengo y lo que no tengo, parece que fuera lo mismo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo agradecer que quejarse. No es lo mismo. Entonces, segura que hay mucho para agradecer. Vamos con Sagitario. Este es el comienzo de una carrera. Es el comienzo de una cosa diferente en tu vida. Es el comienzo de las nuevas expectativas, del crecimiento, del desarrollo. Muy espiritual estás y eso se nota. Mañana también como muy preocupado por el bienestar del entorno. No solo de los que querés, no solo de los cercanos, sino como muy preocupado por el bien del entorno, de la sociedad. Capricornio, transformás, reciclás, cambiás. Puede aparecer algún mensajito o alguna noticia nueva que hace tiempo esperás. O dinero, herencias, legados que se resuelven. Mañana la sorpresa sigue, la vigencia de la sorpresa sigue. Puede aparecer dinero, puede aparecer juegos de azar, puede aparecer una herencia. Puede aparecer algo y decís, ¿qué es suerte? ¿Suerte? No, creo en la suerte. Creo que hiciste las cosas bien y hoy el universo tiene que retribuirte. Vamos con Acuario. Momento donde la luna se enfrenta. Vos Saturno en tu casa. La luna enfrente. A punto de irse Júpiter de tu signo. Es como mucho movimiento, por lo tanto, tus seres queridos, tu pareja, las personas con las que estás todo el día son lo más importante. Más allá del vínculo amoroso, es como, bueno, esta persona que está codo a codo conmigo, hombro a hombro conmigo, bueno, la voy a tener en cuenta y voy a hablar con esa persona. Mañana lo mismo, se acerca a alguien que para vos es importante, pero también ahí están los enemigos frontales. O sea que estar un poquito más atento de lo que querés o lo que sentís. Vamos con Pisces. Es el momento de conectar con el trabajo, la responsabilidad. Hay mucho para hacer. Seguramente estés muy cansado, pero bueno, es momento de organizarse. Es momento de poner como un orden de prioridades, como siempre digo, cuaderno de trabajo. Bueno, ¿qué es lo más importante? Lo más importante sos vos. Eso es sin duda. Lo más importante sos vos. Entonces, como que todo lo demás va quedando. Haciendo lo que podés. Mañana cuida tu salud, cuida especialmente tu digestión, lo que comes, lo que comes, lo que no comes. Si estás fijando, si estás haciendo una alimentación balanceada. Porque, bueno, corres riesgos como de problemas estomacales o de intoxicaciones. O sea, que prestar mucha atención a eso para estar bien y sentirte bien. Estar muy atentos hoy, porque seguramente nuestra sensibilidad está a flor de piel. Y esos días hacen que uno se siente como muy triste o como, bueno, es como convivir con diferente, como convivimos siempre. Pero son fechas muy especiales. Y estamos justo al recibir a este Júpiter a Pisces que trae hipersensibilidad. Entonces, estar atento. Nos vemos mañana. 094-027-992 es nuestro teléfono por cualquiera de nuestros libros. Nos vemos mañana. Que pases bien. Música Música Música